Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Y de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mi Solo un rincón Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Entiendo que hoy se termina eso que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrato Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos dos hermosos labios Y tus ojos Y tus ojos mirarán loco en ti Y de ti No creo que me digas cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Si te estoy haciendo daño Y de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldito a ti Y te maldito a ti Y te maldito a ti Maldito el maestro Y maldito el aprendiz Y maldito lo que amas Te lo dejo Te lo dejo A ti Y Y Y